La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Gracias a Dios por un año más que nos regala. Así que felicitamos, le deseamos un año lleno de bendiciones para todo aquel que nos está escuchando, que nos sintoniza por medio de la radio y la televisión. Celebremos esta Santa Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que por medio de tu Hijo has hecho aparecer ante todas las naciones la luz de tu eternidad, concede a tu pueblo reconocer la plenitud espléndida de su Redentor para llegar con su ayuda a la claridad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos, no nos fiéis de cualquier Espíritu, sino examinad los Espíritus que vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es Dios. Y todo Espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, es del Anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, soy de Dios, y lo habéis vencido, pues Él está en vosotros. Es más que Él está en el mundo, ellos son del mundo. Por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios, no escucha. Quien no es de Dios, no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad, y el espíritu del error. Palabra de Dios. Amo, Señor. Te daré en herencia las naciones. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, y en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que corregí la tierra. Servid al Señor con temor. Rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Yo llego la estrella, anuncio del día, cantan los pastores con mucha alegría, cantan los pastores con mucha alegría. Aleluya, 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 aleluya al Dios del amor. Aleluya, aleluya, aleluya al Dios del amor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, decando Nazaret. Se estableció en Cafarnaún, junto al lago del territorio de Sabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó a Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria. Y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y Él los curaba. Le seguían multitudes venidas de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos que nos sintonizan a través de la radio y la televisión, reitero mis felicitaciones en este año 2021 que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Que sea un año lleno de bendiciones. Hoy, en la liturgia de la palabra, en la primera lectura, nos encontramos nosotros con el fundamento de la vida del cristiano, que es el amor. Si nosotros analizamos a lo largo de la Sagrada Escritura, nos haremos cuenta que Dios cuando crea el mundo, lo crea por amor. No es que Dios se sentía solo, que tal vez no encontraba nada que hacer, sino que había una comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese mismo amor, Dios decide extenderlo hacia la tierra y crea al hombre por amor. Igual, salva al hombre cuando el hombre cae en pecado, lo salva por amor. Y ese amor llega hasta el extremo, Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Y ese amor nos pide, sobre todo en este año que comienza, que nosotros siempre nos hacemos metas para cumplirla. Esa debería ser nuestra meta. El Señor nos dice, hay que amar al prójimo. Ese amor que Dios nos brinda, a cada uno de nosotros tenemos que extenderlo. Hay personas que se encuentran en desamor, personas que se encuentran que no se sienten amados por nadie. Y Dios, ¿qué nos dice? Les doy un mandamiento, que se amen los unos a los otros. No es una sugerencia que Dios nos hace a nosotros. Pero cuando se nos hace una sugerencia, es si nosotros queremos cumplirla. Pero Dios más bien nos dice un mandato. Tienen que amarse. A veces nosotros tenemos un corazón insensible. Pero Dios nos manda, hay que sensibilizarse. Revisar nosotros nuestras vidas. Ver si este año 2021, yo seguiré viviendo tal vez como vivía en el año 2020. Vivía alejado de todo el mundo, no me preocupaba por el otro, no me importaban los demás. Pero ahora en este año, nosotros deberíamos hacernos el propósito, pues de eso, amar. Jesús nos amó y nos invitó a nosotros a que amemos. A veces nos cuesta mucho amar, pero cuando nosotros amamos, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y Dios nos dice, para nosotros salvarnos, pues tenemos que cumplir su voluntad. Tenemos que cumplir con sus mandamientos. En el Evangelio, nosotros vemos igual un Dios que nos ama a nosotros. Se pone de manifiesto el tercer misterio luminoso que nosotros contemplamos en el Santo Rosario. Jesús que anuncia el reino de Dios e invita a la conversión. Muchas veces nosotros estamos como el pueblo de los gentiles. A veces estamos también en oscuridad, en tinieblas. Tenemos un corazón sin luz. Y aparece ese Jesús que dice, al pueblo que habitaba en tinieblas, les brilló una gran luz. Es Jesús que viene a cada una de nuestras vidas. Y nos invita a eso, nos invita a la conversión. Tal vez nosotros pudiéramos pensar, ¿no? Porque ya yo me convertí, ya yo voy a misa los domingos, escucho la misa todos los días. Pero nosotros, cada día es un proceso de conversión. No es que nosotros nos convertimos de la noche a la mañana, sino que a veces somos débiles. A veces nosotros flaqueamos. Y el Señor, entendiendo eso, pues viene a anunciarnos esa gran luz. Jesús viene a darnos a nosotros esa gran noticia, para que tal vez el corazón que lo tenemos alejado de Dios, nosotros podamos llevarlo de nuevo al camino del Señor. Llevarlo a ese primer amor, donde nosotros salimos. Y una señal de que Jesús va anunciando el reino de Dios y la conversión, es los milagros que Jesús va realizando. Dice que le llevaban enfermos, Jesús los juraba. Puede ser también en nuestros casos. A veces estamos enfermos, tanto físicamente como espiritual. Entonces debemos, pues, acercarnos al Señor y Él nos va a devolver el gozo. San Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el espíritu. Y es lo que Jesús nos promete. Cuando anuncia el reino de Dios va curando, todo aquel que recibe una curación, nadie sale triste, sino que sale con alegría, sale con gozo. Y Jesús en la predicación del reino, pues nos brinda a nosotros ese gozo. Pidamos a Dios que nos regale a nosotros un corazón lleno de amor. Sobre todo que sepamos abrirlo a la misericordia de Dios. Que nosotros nos dejemos amar por Dios y dejándonos amar por Dios cuando ese amor entre nosotros podamos extenderlo a nuestro hermano, a nuestro prójimo. No solamente al vecino que yo conozco, al que me queda al lado, sino a aquella persona que aún yo no me sé ni siquiera su nombre. A eso nosotros tenemos que amar y también brindarle el gozo que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios, de ese reino que se nos predica. Pues que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Por la santa iglesia de Dios, extendida por todo el mundo, para que llene de gozo, celebre la presencia de Dios entre los hombres, roguemos al Señor. Que rogamos, oye. Por todos los pueblos, ciudades y naciones, para que abunde en ello la hospitalidad, la justicia, la libertad, la prosperidad, roguemos al Señor. Que rogamos, oye. Por los que gobiernan las naciones, para que jamás aparten a sus súbditos del camino que conduce a Cristo, roguemos al Señor. Que rogamos, oye. Padre de bondad y de misericordia, acoge con amor la súplica que tu pueblo te dirige. Mira aquella que quedan en lo más profundo de nuestro ser y que tú bien conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve navideña, entonemos hoy, siguiendo una estrella que nos lleva a Dios. Nacerá un niñito de nombre Jesús, en un rinconcito donde todo es luz. Venid pastorcitos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Viste los pastores que vieron bajar, una luz del cielo derecho al portal. La estrella brillaba con santa alegría, del ángel anunciaba que Jesús nacía. Por los campos verdes de Jerusalén, anda un minuto camino a Belén. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben al ver a Dios nacido. Beben, beben, y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor nuestras ofrendas, a las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo, para la luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse en Cristo, nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya inmolación que hiciste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo francisco soria al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos de caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté con ustedes y con tu espíritu comparta un signo de comunión fraterna el pecado del mundo la paz la paz la paz la paz la paz Y el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena de el Señor. Señor, no se quita la victoria de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cantemos, 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 cantemos a María. Ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido el niño, noche de alegría. Gloria a Dios del cielo y paz en la tierra. Gloria a todos los hombres de buena voluntad. Santos, reyes, magos que llegan de oriente. Adoran al niño que ha nacido ya. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido el niño, noche de alegría. Todos los pastores están anunciando que el niño ha nacido. Ella es Navidad, abogada nuestra o Virgen María. En las noches buenas, te pedimos paz. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido el niño, noche de alegría. Tole, 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 tole Crédenos, Dios Todopoderoso, que por la eficacia de estos santos misterios se fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, quiero extender un saludo además de las personas que nos acompañan, los que nos sintonizan a través de la radio y la televisión, también a los fieles de la parroquia donde estoy, allá en Santa Margarita, en Guaricano, y Divina Misericordia. También a los fieles de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Cuava de Peralvillo y un saludo también especial, especial allá en la comunidad de Serrayés. Estuvo con ustedes acompañándole el Padre Teori Mateo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos con el Señor, pueden ir en paz. Vemos gracias a Dios. 25 de diciembre. 25 de diciembre. Ha nacido nuestro amor el niño, Dios el niño, Dios. Hijo de Virgen María, llena esta noche tan fría Pum, pum, pum Ha nacido nuestro amor en mi Dios, en mi amor Hijo de Virgen María, llena esta noche tan fría Pum, pum, pum Los pastores de Belén Pum, pum, pum Los pastores de Belén Pum, pum, pum Llegan pronto hasta el... La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa